Buenos días jóvenes Vamos a hacer este breve video con el objetivo de orientar a algunos estudiantes que tienen problemas de cómo usar el Classroom desde el celular Es casi igual, lo único que esto es más pequeño y hay algunas cosas que cambian Yo voy, lo descargo, si no lo tengo, lo que tienen el correo de Gmail ya lo tienen por defecto Lo puedo conseguir casi siempre en el paquete de Google que está por ahí Pero en este caso, en el mío, está afuera Aquí miren Classroom Estoy ahí Desde que yo le dice yo no tengo clase, eso va a salir en blanco Pero si yo le doy ahí al signo de más Entonces ahí me va a decir que yo quiero unirse a clase o crear clase Como ustedes son estudiantes, entonces yo le voy a dar a unirse a clase El profesor va a mandar un link o un código Si me lo envió en un link y yo tengo problema, entonces le escribo al profesor al grupo para que me envíe el código Y voy a poner el código tal cual ahí donde dice código, ¿verdad? Código, hasta ahí estamos Ya desde que yo le dé al código va a cambiar eso Miren, desde que yo ponga cualquier cosa Es un número y desde que yo pongo, por ejemplo, los números, la cantidad Ustedes ven que cambia y dice unirse No me voy a unir porque es un ejemplo Vuelvo atrás Y vamos a poner que ya me uní Entonces mi Classroom, de una vez yo voy a entrar a uno así Por ejemplo, va a decir algo así Por ejemplo, si es de sociales Yo le doy ahí a sociales Ya estoy adentro Así mismo van a verlo ustedes Que son estudiantes Porque yo estoy en una cuenta ahora como estudiante Entonces, lo primero que tenemos Es que ver Qué programación yo tengo Y cómo saber qué tarea tengo que hacer Miren, voy abajo donde dice Trabajo Trabajo Miren ahí abajo Trabajo Y le doy ahí Y ahí me dice que yo tengo una serie de asignaciones La primera es inicio del año escolar Donde yo le doy encima a esa pregunta Y es una pregunta Entonces, miren, yo aquí comienzo a escribir Y le pongo la respuesta Me dice que yo no la he entregado Y desde que yo comienzo a escribir Miren, si yo terminé Le doy ahí a entregar Y ya usted se va sumando su respuesta Al grupo de estudiantes Sí, esa es la 1 Eso simplemente es una pregunta La 2 Vuelvo arriba Y le doy arriba a la asignación Y entonces aquí me dice Que tengo una pregunta Que según la clase 1 Que explicó el profesor en la televisión Yo debo hacer una respuesta Miren Si yo lo voy a entregar Como un del cuaderno Como un PDF Como estamos aprendiendo Miren, yo le doy ahí abajo Donde está esa cosita Sí Le doy ahí, miren Y entonces Al darle Yo le voy a dar ahí A esa parte Y se me va a abrir el celular Que yo voy a entregar Un archivo Que voy a entregar Un vínculo Que voy a entregar Una foto Y así es Un documento Entonces Si ya yo hice mi PDF Por ejemplo Lo guardé Busco a donde yo lo guardé En documento Ahí se van a abrir Todos mis documentos Por ejemplo Si yo le di a documento Se van a abrir Tardó un poco Y yo me desesperé Pero es así Entonces Lo busco Abrir documento Donde yo lo tengo Y cuando le doy Selecciono el documento Cualquiera que sea Me dice eso Porque yo no tengo Documento Activado Pero vamos a poner Que sea Que una foto Y así es Entonces Lo primero que usted Tiene que hacer Es el documento Y guardarlo En un lugar Donde lo puedan Encontrar fácil O también Pueden hacer Un vínculo Y solamente Enviarme El link Algunos lo dominan Muy bien De Drive Yo lo guardo En Drive Y así es Y cuando lo tengo Que le di ahí Le voy a dar A entregar Si Entonces En la En esa misma semana La semana 1 Yo tengo un espacio Para subir un resumen Sobre La El resumen De la semana Entonces Yo le doy arriba El resumen Y ahí voy a hacer Lo mismo Lo mismo Y ese hay que hacerlo Bien Porque tiene un valor De 10 puntos Entonces Yo lo voy a entregar Mire Le doy siempre En todos los celulares Que son Android Va a salir De eso Le doy ahí Y entonces Lo busco Dándole aquí arriba A donde yo tengo Ese archivo O si es un PDF O si es un video Y cuando lo seleccione Hago el mismo paso Que ya hicimos En la primera Y le doy ahí Donde dice Compartir Ahí Entonces Desde que yo lo suba Eso va a cambiar Y va a decir Entregar tareas Ese letrero Que está ahí Marcar Como completado Desde que yo suba El archivo Va a cambiar La letra Y va a decir Entregar tarea Entregar tarea Entonces La última tarea Que tenemos En esta semana En la que estamos trabajando Esta semana Estamos trabajando Y tengo dos tareas La primera Por ejemplo Me dice Que luego de ver La clase del 17 Que fue El martes Yo debo Responder Esas preguntas Le doy a ese documento Mírenlo ahí Y se va a abrir Un documento Vaga la redundancia Esperamos Y entonces Ahí yo tengo Diez preguntas La puedo trabajar En el cuaderno Aunque también Se pueden trabajar Aquí Pero yo recomiendo Que la trabajen En el cuaderno Entonces La trabajo En el cuaderno Las diez preguntas Y cuando termine Le voy a tirar foto Y voy a hacer Un archivo PDF Un archivo PDF Para yo Contestar Esas preguntas Y luego Entonces Subirla Profe Donde la voy a subir Donde la voy a subir Aquí mismo Miren Porque aquí hay un espacio Mírenlo aquí Vuelvo Al lugarcito Que está abajo Y ahí Entonces Yo busco Donde lo puse Un PDF Y le doy A la misma cosa Donde lo puse En Drive Donde lo puse En documento Entonces lo busco Y lo selecciono Y le doy A subir Y desde que yo Le dé a subir Dijimos Que esto va a cambiar Y ese mandato Va a decir Entregar tarea Le doy a entregar tarea Y ya Yo estoy Listo La otra Que es para Que ya es la clase de hoy Que se dio La del jueves Entonces Esa Donde yo voy a completar Miren Simplemente Ese pequeño cuadro Ese pequeño cuadro Con los aspectos Positivos Y negativos Que tuvo la dictadura Lo puedo completar Hasta ahí mismo Pero yo vuelvo Y les recomiendo Que lo hagan En el cuaderno Le tiren una foto O dos fotos Y hagan un PDF Poffe Como lo entrego El mismo paso Y así sencillamente Si los dominan Esto es una chulería Y así sencillamente Entonces aquí Yo puedo ver También Mis calificaciones Los compañeros Que tengo Las novedades Me van a notificar Si llegaron Algunas tareas En las novedades Y así sencillamente Entonces Ven que es Bastante sencillo Bastante simple Yo usar El Classroom Desde mi celular Si es Android Yo creo que Los iPhone Funcionan muy parecido También Queden bien Y espero haber sido Lo más explicativo Que es posible Que es posible Que es posible